1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 El campo sería tu suerte si te quedaras allí en el pueblo Andar y andar camino, sembra los campos, ir tras el vino Sembrando la tierra de antes con la tristeza de tiempo atrás Sembrando la tierra de antes con la tristeza de tiempo atrás Si algún día tú preguntas por esa ciencia que no heredaste Si algún día tú preguntas por esa herencia que no tomaste De nuestros viejos abuelos vinigulanzas de tiempo atrás Que viven con la esperanza de que algún día regresarás Que viven con la esperanza de que algún día regresarás Regresa paisano al pueblo, vuelva a la tierra que ayer dejaste La sombra del tamarindo guarda el recuerdo de aquel viejito Espera que tú regreses para que juntos puedan sembrar Espera que tú regreses para que juntos puedan sembrar Espera que tú regreses para que juntos puedan sembrar Gracias.